Hola. Hola. ¿Para dónde van? Por ahí, paseando un poquito. ¿Voy con ustedes? ¿Y a qué querés ir con nosotros? Ni sabés a qué vamos. Ah, no, dos solos para ir. Ah, no. Así estamos bien, sí. ¿Por qué? Total, no tengo nada que hacer. Nosotros sí, tenemos algo que hacer. Ajá. ¡Vaya a ir con ustedes! No, es que no podemos llevar a otra persona, solo nosotros dos tenemos que ir. ¿Y por qué? Porque sí. Y miren, ustedes sí son bonitas. Gracias. Fíjense que yo tengo un primo igualito a mí, así bien bonito. ¿No quieren que se los presente? No, gracias. Nosotros tenemos novio y sí estamos bien. Ay, pero ¿por qué? Yo ya me voy. Yo también. Pero ¿por qué se van? Hola, mi amor. Hola, hola. Hola, esto. Qué bueno. Estabas. Nos habló. Y por eso le contesté. Obviamente. Por educación le íbamos a responder. No, con Chukillo estabas vos. Otra pata quizás. ¿Y qué querés? Quisiera que la dejara ahí. El que ignorarla. Ay, tampoco. Con gente así no se le monta uno. Ustedes mucho drama están haciendo. Sí, sí, sí. Ni si nos ha tocado. Suma rancio, chan. Si ni se me acercó. Si ni se me acercó. ¿Cómo vamos a ver si ni se nos ha acercado? No. Hasta las abrazó. Ya les pasó el tufo a sobaco. Él no. Mirá a ver. ¿Vos te echabas? Si ya te graban tufo ahora. Voy a echar a Suma sobaco. Pero antes. Hoy echas peor. No, yo no huelo mal. Ay, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Sí. Vámonos mejor. Vámonos mejor. Vámonos mejor. ¿Qué? Agarra este palito. Agarra este palito. Está bien. Vamos a pasar los pies. Le huele a huitre sudado. Ay, ay, ay. Qué picha. A vos te estábamos buscando. Sí, fíjate. ¿Para qué? ¿Van a salir conmigo? Ay, no. Porque te queremos aclarar algo. Te queremos decirte que ya no nos hables ni nada. Por favor no te nos acerques. ¿Y por qué? Ay, no. De hecho. Mira, por tu culpa nuestros novios ahora nos hicieron un gran show. Ajá. Ni nos abrazaron tan siquiera porque nos vieron con vos. ¿Y por qué? Porque nos vieron con vos y porque vos olés mal y andás toda descuidada. ¿Y vos qué crees que va a decir la gente? Que somos igual. Y fíjate que nosotras si nos bañamos dos veces al día. Y nos arreglamos. Y vos quizás alguna vez a la semana te bañas. No, una vez a los quince días, pero esto no tiene nada que ver. Ay, no. Es que fíjate que... Mira, andás toda chuca. Sí. Súper chuca. La vas a romper. Andás tan chuca. Y por eso te andábamos buscando para decirte de que ya no te nos acerques. Acerques. Ajá. Pero es que yo quiero ser... No, distancia. Hacete para allá. Yo quiero ser su amiga. Ay, no. Ay, no. ¿Cómo vamos a ser amigas tuyas? No ves que nos acompañamos. Hasta le voy a presentar a mi primo. Se parece a mí, igualito a mí. No, gracias. No, gracias. Hacete para allá. Hacete para allá. Hacete para allá. Hacete para allá. Por eso, entonces, ya no queremos que nos hables porque por culpa tuya tuvimos problemas con nuestros novios. Entonces mejor tengamos una distancia Tengamos una distancia y por favor ya no nos hables Si nos ves, no nos tires a la palabra Yo solo quiero ser amiga de ustedes Solamente eso te queríamos decir Y va y trata de arreglarte un poquito Ajá, échate el limoncito Ay, no, no vayas ahí abajo Ahí está la que chetufito Ahí está la chuquillo ¿Quién es esa? La que ya dicha que no se baña ¿Y qué pasa con eso? Que ahí está, que te va a pegar el tufo Vieras, nosotros tuvimos problemas con nuestros novios por eso Porque nos puede pegar el olor Y es gran escándalo, ¿por qué no se baña ella? Porque no le ha sentido el tufo Anda y vas a ver, llévate este palito Para que tengas distanciamiento con ella ¿Qué le pasa a esta picholuca? Hola Hola Y usted es la famosa chuquillo que le dicen Sí, yo soy Y es que mire, yo me encontré una picha de arriba Que me dijeron que no me la acercara ¿Y por qué le dicen así, pues? A ver, yo no sé por qué me dicen así Ah, yo entiendo No, nada Este, y entonces ¿No tiene amigas o qué usted? No, yo quería ser amiga de ella ¿Y qué le dijeron? ¿O qué? ¿Por qué? No le dijeron casi Que a veces tuvieran problemas con los novios y no sé qué Y solo por... Es que mire, usted... Sí... Huele algo mal, pero no es la gran cosa Esas cosas se pasan con lo que se llama desodorante ¿El qué? Desodorante A lo que... Pssst, pssst Se ha hecho así, ve uno Yo no sé qué es eso Este, no, sí, mire Yo le voy a dar un consejo Usted está en la edad En la que Pues sí tiene que arreglarse Para que la gente la... Mire, yo le voy a decir algo Mire, yo pasé un tiempo en el que yo jedilla Pero jedilla que hasta picaba la nariz Pero... Mire, la solución En un limón la encuentra Parte, el limón y mitad Se le echa así Y mire Adiós, Anchoquillo Yo se lo digo porque yo jedilla Pero jedilla que hasta picaba la nariz, mamita Así como me escucho El limón se ha hecho aquí Sí, para que le quites el tufo, hombre ¿De qué anda? Pero usted no le haga caso Usted no le haga caso a la gente Que la gente pues habla Pues sí, usted sabe que no puede hablar Pero es que yo... Yo no sé cómo arreglarme Sí, ya le dije Solo corte un limón y se lo echa en las... Alas Y usted, señorita, me podría ayudar ¿Ayudar a qué? Ah, no sé Arreglarme un poquito más Pues sí Le puedo hacer el favor No está tan difícil, pero... Vamos a la casa A ver qué le hago ¿De verdad? Sí, hombre Este, ahí me va alcanzando Vaya, llegamos a... Pásele, pásele, pásele Tengo que cerrar después aquí Sí, por aquí es mi casa Mire Vaya, entonces Con usted la tengo un poquito fácil Quieta, quieta, aprieta, aprieta ¿Qué? Primero, antes que usted se pueda sentar aquí Ven, mi sillita Pase la pila y se baña Ah, me voy a echar agua No, no No, no, no Mire, ahí tengo jaboncito Está algo ya gastadito Y jabón Pero mire Usted en ese Su cuerpecito Gásteselo completo Por aquí Por allá pase Mire, ahí, ahí, ahí Vaya Ahí camina Ahí está la pila, mire Dele, dele Ánimo, ánimo Ya, ya Mira, me queda el vestido De veras, pá Sí Y eso que era como algo Espera que le iba a quedar algo socadito Pero Sabía que el jabón como que no le iba a ser suficiente Pero Por aquí tengo Ah, espera Están mueriditas Gente que me dice Por aquí tengo la solución Mire Ah, yo tenía que estar preparada para todo Porque hoy en esta vida Va Aquí la solución Ah, me lo comes No, no, no No ¿Qué? Aquí en la ala Éseselo Apure pues Échselo ¿Y con esto me va a quitar? Sí, es que Es que eso Como que hace que el chiquillo se vaya Ya no me van a decir la chiquillo No, échalo pues Ahí lo tira Allá bajo la mesa Mire, porque después Voy a ¿De qué puede ser una limonada? ¡Ja! Este, se lo llevo a usted si quiere Vaya, bóatela, lleve Allá tíralo Tíralo ahí Siéntese Mire, tengo una duda Y esos lentes ¿Por qué los pone? ¿Le falla la vista? Ah, no Para verme más bonita Mire No, pero es que Honestamente Estos bolados Pues así Como que están bonitos Pues no son Digamos Pero a ver Quiero ver la carimba Pues sí En realidad Ay, supuestamente Bañó usted Hasta abajo Andá Vale, mire Yo le puedo ver En qué Permita Voy a tirar mis cosas Pero Yo puedo ver En qué La puedo ayudar Por ahí Tengo una Va metiendo En la espejita Son poquitas Las cositas Pero ahí humildemente La voy a arreglar yo Primero que nada Cortarles A cejas Que Dios mío Que nunca Se las había recortado ¿Le quedó el vestido Usted? Sí Salga pues Lo quiero ver Un cabalito Mire Y ese vestido Es fino Usted Pero lo quiero ver Vaya Hoy sí Mire No va a ir Ahí echando Ya no echas tú No Este Solo le voy a dar Un último retoque Vaya Mire Hoy sí ya Le voy a echar un poquito En la cara Para que Ah Mejor se lo voy a regalar ¿De verdad? Y Pues sí Para que la gente Vea Que usted Ya cambió Ya cambió Otra cosa Que le quería decir Ahí le voy a cortar Unos limoncitos Y se los voy a pasar Dejando Vaya Ay muchas gracias Señorita Le agradezco mucho Ahora ya nadie Se va a alejar de mí Pues todavía Como que lo tiene Algo penetradito Pero eso se va pasando Con el tiempo Ahí se daña Oiga Sí Me voy Gracias Adiós Adiós Pobre cliente ¿No ves que nos hablo y obviamente le íbamos a responder por educación? Es que ella nos habló y entonces no la podíamos dejar ahí Hasta el tufo a Sobaco te pasó ya, fíjate Mira, uff, quizás tú No, yo no huelo así Chonquillo que andamos No, pero si ni se nos acercó No, se la abrazó ¡Zoom a Sobaco, chavos! Es que esas bichas locas que me encontré de arriba Me dijeron que no me acercara a usted Porque me iba a pasar no sé qué A ver, ¿por qué le dicen así? Yo no sé por qué me tratan así Vaya, vos te la lleves Tíralo, tíralo ahí Pero es toda arte usted Ya bien cambiadita, ya cambio Ay, mi niña Pues mire, ve Bien cambiadita va a ir ahora Y este Ay, qué le voy a decir No sé 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 qué le voy a decir